A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con ese ritmo de la conga. A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con ese ritmo de la conga. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, contigo y nadie más. I wanna dance with you, yo quiero bailar. Hey what? Come on everybody, si quieren bailar. Levántese todos los que quieren gozar. Move your body, move your feet. And dance to the rhythm of this cumbia beat. Hey, mira a la muchacha de vestido blanco. Como se mueve, es un encanto. She knows how to dance, she knows how to move. ¿Te gusta la cumbia, me entiendes? She's totally awesome. ¿Qué mujer? ¿Cómo te gusta? Queremos saber. Me gustan sus modos, me hace sonreír. Si habla conmigo, le voy a decir. I wanna dance with you, yo quiero bailar. 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 I wanna dance with you, contigo y nadie más. Quiero bailar con la de vestido blanco Radical